Fue un servicio alrededor de las cinco y media de la mañana, llega el reporte de un incendio de vivienda, se despachan tres unidades al lugar, al arribo se indica que hace falta una menor, se empieza a hacer lo que viene siendo una búsqueda en el segundo piso y se localiza a una menor inconsciente, se saca, se pone lo que viene siendo la parte de afuera y se checan sus signos vitales, ya Cruz Roja la determina ya sin vida. Nosotros procedemos a hacer lo que viene siendo apagar el incendio, controlar el incendio y ya entregar lo que viene siendo la escena a la fiscalía, quien está a cargo de la investigación por la cuestión, ya la fiscalía ya dijo que aparentemente si fue doloso, ellos seguirán ahí con su investigación. Estaba en una habitación, en un segundo nivel, el segundo nivel eran alrededor de cuatro habitaciones, no entendido y estaba en una de las habitaciones, la ubican lo que viene siendo bomberos rápidamente y hacen extracción de ella para verificar signos y todo en la parte de afuera, y ya la declara sin vida Cruz Roja. ¿Qué dijo la mamá? ¿Cuánta gente vivía en esa casa? Tenemos entendido que era otra hermana y la señora y otra persona más los que vivían ahí, ese es el dato que tenemos preliminar a la gente que vivía ahí en esa vida. ¿La casa tuvo pérdidas totales? En el segundo nivel sí tuvo pérdidas totales en dos cuartos y parciales en lo que viene siendo los dos cuartos del segundo piso y daños por humo y agua en la primera planta. ¿Se tiene una idea de qué inició el incendio? Todavía no, está la investigación, el día de ayer estuvieron ahí los peritos de incendios, te puedo decir que fue un incendio provocado, pero va a seguir la investigación, pero ya va a seguir la investigación por lado de la fiscalía. Estaba sin ropa, se saca a la parte de afuera y ya se entrega lo que viene siendo a Cruz Roja quien la determina sin vida y a la fiscalía. ¿Ahora están quemaduras en el cuerpo? No, el cuerpo no presentaba ninguna quemadura.